Y alegre esa partida, Bacaro Y esto va para que lo baile mi gente bellonidense ¡A bueno! Y recordando con mucho cariño al DJ Masaje Y así se baila en el estado de Guerrero, sí señor Música Y arriba esos pañuelos señores Y así se goza en mi costa chica Baila de baila de mija Música Música Y estos son los sones de mi costa Con May y su musical sonora Y con esto saludamos con mucho cariño Para mi amigo Leo Hernández En New Jersey Música 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 Música